Un hombre pasó toda su vida en la clandestinidad, condenado al ostracismo por los demás sin su consentimiento. El otro en constante movimiento vive en las montañas y evita a todo el mundo, salvo a su ejército privado, por miedo a ser prisionero. Se le conocen como los apodos de El Chapo y El Mencho, respectivamente. El primero disfrutaba claramente de las recompensas de su impía labor, con una esposa encantadora, numerosas amantes, opulentas mansiones y posesiones materiales. Fumaba, bebía y lucía joyas caras. Por la fortuna global fue detenido tras intentar escapar dos veces. Por el contrario, El Mencho está libre y dudo que alguna vez sea detenido. Al parecer no consumía alcohol ni fumaba y no tiene amantes, solo se dedicaba a peleas de gallos como Pasatiempo. El deseo maníaco de poder a través del dinero parecía consumirle casi por completo y la creación de riqueza no era más que un reflejo del poder ilegal, por eso su estilo de vida era más loca que la del Chapo. ¿Qué hizo que El Mencho se mantuviera fuera de prisión mientras tenía un estilo de vida más loco que El Chapo? ¿Dónde está El Mencho ahora? ¿En qué anda metido? Mantente atento hasta el final del video. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que todos estén bien. Así que en el video de hoy te cuento por qué la vida de El Mencho fue más loca que la del Chapo. Aunque El Chapo era el primero entre iguales, la organización de Sinaloa era una federación de grupos separados en todo México, algunos de los cuales se agrupaban bajo la bandera del Mayo Zambada. También había otros grupos más pequeños, muchos iban y venían. El Mencho por otro lado era considerado el emperador indiscutible e indiscutido de la nueva generación Jalisco o CJNG. En realidad no compartía el poder ni llegaba a acuerdos, subyugaba zonas frescas e imponía su autoridad con un nivel de brutalidad. Al contrario que El Chapo, que de vez en cuando aparecía en restaurantes y dejaba una impresión personal, no hay muchas fotos nuevas de El Mencho, porque desaparecería de vez en cuando y por supuesto aparecería para ser entrevistado por Shin Pin. Es un fantasma metafórico. El Mencho es uno de los líderes más despiadados y notorios, con una fortuna personal de unos mil millones de dólares. Sin embargo, se sabe prácticamente poco de El Mencho, en marcado contraste con el llamativo de El Chapo. Se creó meticulosamente la personalidad de Robin Hood para contarle estar su violenta reputación. Tiene los ojos y pelo castaños, mide unos 65 metros y es de complexión delgada. Se crió en la más absoluta pobreza y en una de las primeras tareas fue vigilar las plantas de su caserío. Viajó a California en la década de 1980 con su hermano, donde ambos se vieron implicados en delitos menores. Fue deportado a México tras ser descubierto intentando vender heroína a un policía encubierto. Sorprendentemente, a su regreso juró el cargo de policía, pero de pronto se relacionó con delincuentes en el estado de Jalisco. Se unió al cártel del Milenio como sicario y se casó con la hermana de uno de sus jefes, con la que tuvo tres hijos. El cártel se dividió en dos secciones al tiempo que se alineaba con el cártel de Sinaloa. El Mencho saltó a la fama como líder de un grupo conocido como Los Torcidos, al que más tarde rebautizó como Jalisco Nueva Generación. Uno de sus apodos es el Señor de los Gallos y se ha escrito canciones para celebrar su rumoreada afición a los motos rápidas y a las peleas de gallos de 100 mil dólares. Pero era tan paranoico con su seguridad que construyó su propio hospital para ser trasladado de su problema renal. Lo que no le falta, sin embargo, es confianza en sí mismo. Organizó el secuestro del Chapo en 2016, que se había atrevido a tener una noche de juerga con su parche. El Mencho no es un hombre obsesionado con las mujeres. Quiere mucho a su mujer, es una persona muy reservada, cuidadosa que evita salir en las fotos y no usa muchas joyas. El Mencho es mucho más inteligente y astuto que el Chapo. Fue deportado y detenido, pero regresó. Fue deportado a México tras ser descubierto intentando vender productos ilegales a un agente de policía encubierto. Sorprendentemente, a su regreso prestó juramento como policía, pero enseguida se relacionó con delincuentes en el estado de Jalisco. Se unió al cártel del Milenio como sicario y se casó con la hermana de uno de sus jefes, con la que tuvo tres hijos. El cártel se dividió en dos secciones al tiempo que se alineaba con el cártel de Sinaloa. El Mencho saltó a la fama como líder de un grupo conocido como Los Torcidos, al que más tarde rebautizó como Jalisco Nueva Generación. Uno de sus apodos es El Señor de los Gallos y se han escrito canciones para celebrar su rumoreada afición a las motos rápidas y las peleas de gallos de 100 mil dólares. Se le ha llamado cuidadoso y paranoico. Al parecer, construyó su propio hospital para recibir tratamiento por una infección renal, ya que está muy preocupado por su propia seguridad. Sin embargo, confianza no le falta porque en 2016 organizó el secuestro de los hijos del Chapo, que se atrevieron a salir de marchar por su barrio. El Mencho ha aportado un nuevo grado de violencia, según la policía de alto rango, que le diferencia de los anteriores capos de la droga. Según el ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, que estuvo encubierto como agente en México, yo caracterizaría al Mencho como un hiperviolento y muy inteligente, pero no extravagante como otros narcotraficantes, dijo Vigil. Su ascenso ha estado marcado por una terrible brutalidad, que ha sido contrastada por las atrocidades llevadas a cabo por la organización terrorista ISIS. Ha incluido cercenar el corazón de las víctimas, disolver sus cuerpos en barriles de ácido, ahorcar a sus rivales delante del público e incluso meterse con mujeres embarazadas. Entre sus miembros figuran asesinas glumurosas como la Katrina, que murió en un tiroteo con la policía. El despiadado cautillo también se está gastando una fortuna en crear un estado dentro del estado, fuertemente fortificado con lanzacohetes, coches blindados y ametralladoras. Los ministros se ven obligados a negar que crean que su unidad privada de seguridad criminal representa una amenaza para el ejército mexicano. El Mencho es el criminal más buscado, según la DEA, y se ha puesto una asombrosa recompensa de 10 millones de dólares por su cabeza. El Mencho es mucho más inteligente y astuto que el Chapo. El Mencho es más letal que una serviente de cascabel de verdad. El Mencho es paranoico y austero, contrasta con el Chapo, que es ostentoso y cuyo amor por las mujeres, la juerga y la atención le lleva finalmente a la perdición. La captura del Chapo, antiguo jefe del competidor del cártel de Sinaloa, actualmente recluido en la prisión estadounidense de máxima seguridad, ha favorecido al ascenso del poder del CJNG. Ha asesinado a quienes les han desobedecido. Nunca perdona un acto de traición. Requerirá mucho trabajo y buena fortuna, pero en realidad aún no ha cometido ningún error. Es una de las cinco organizaciones criminales transnacionales más peligrosas del mundo, responsable del tráfico de muchas toneladas de sustancias ilícitas a Estados Unidos, así como de la violencia y la pérdida significativa de vidas en México, según el Departamento de Justicia estadounidense. El Mencho ha participado en brutales guerras territoriales con sus rivales, especialmente con el cártel de Sinaloa, en las que ha colgado cuerpos decapitados de puentes como advertencia para los demás. Un inquietante video mostraba a un gángster rival, atado a una ropa interior justo antes de ser asesinado, y su cuerpo fue descubierto más tarde colgado de un puente. Pero se especulaba que el Mencho podría ser el siguiente tras la extradición de su íntimo amigo Juan Padilla El Cherry, Vizcarra y De Menchito, el propio hijo de El Mencho, que se esperaba que le sucediera como director general del CJNG. Robert Bunker, experto en cárteles mexicano y director de la investigación y análisis del consultor de seguridad Futures, cree que se está atacando a los socios de El Mencho con la intención de capturarlo o matarlo. Los individuos de alto valor del CJNG que le rodean están siendo perseguidos y detenidos como parte de la estrategia del capo para que estén aplicando contra El Mencho. Todo lo que puedo decir es que El Mencho, que es incluso más violento que El Chapo, puede que nunca sea detenido, ya que está refugiado dentro de un ejército privado que vigila su imperio de mil millones de dólares. Ahora ya tienen las razones por las que El Mencho está más loco que El Chapo, y ahora déjame saber lo que la gente tiene que decir sobre esto. Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios abajo, y si disfrutaste viendo este video asegúrate de darle like y compartirlo con tu familia y amigos. Además, no se te olvide de golpear el ícono de la campana de notificación para más actualizaciones de este canal. Gracias por vernos.